hola es olga bienvenidos a jeffresh tv déjeme mostrarle vamos a hablar primero sobre los bouquets de esmeralda déjeme mostrarle los bouquets tenemos estos bouquets de esmeralda vienen en paquetes empacados por 18 tallos y por 13 tallos ok la idea de este vídeo es mostrarles cómo podemos hacer un arreglo vamos a hacer uno grande acá y uno pequeño acá un arreglo súper rápido con estos bouquets maravillosos de esmeralda ok y les estaré agregando un poco de verde y algo de rosa para que ustedes chequen como lo rápido y hermoso que va a quedar el arreglo primero vamos a estar haciendo este que son de 18 tallos dos diferentes chequeen la variedad de hermosas flores que tiene tiene delfinium erinium tiene rosas lilies y ahora les voy a mostrar lo rápido que es la forma de hacer este arreglo vamos a ponerle un poco de verde ustedes lo pueden cortar y ponerlo acá yo lo voy a hacer en la mano ok para que vean lo rápido que puede ser esto entonces ahora lo vamos a cortar y posteriormente le vamos a poner agregar rosas si tienes una orden que lo tienes que hacer súper rápido no necesitas preparar un arreglo súper rápido puedes venir comprar los buques de esmeralda ahí tienes entonces ahora le vamos a agregar unas cuantas rosas un poco de verde más y le vamos a agregar esta bellas rosas de jeff fresh grower es un color en james a ver frozen el nombre es frozen esto es perfecto para valentine pueden hacer un arreglo fácil rápido para valentine compra los buques de esmeralda un verde y y nuestras rosas y perfecto y ahora les voy a mostrar cómo va quedando nuestro arreglo chequeen esto que es fácil rápido pueden agregarle las rosas que ustedes quieran pueden agregarle las rosas que ustedes quieran pueden hacer vamos a hacer ahora el otro ok aquí tiene lo de 13 tallos cojo dos buques de 13 tallos miren lo rápido ok vamos por acá por acá tenemos stock blue pero un cártamos rosas chequeen todos los productos que tienen todas las flores que tienen y aquí lo mismo vamos a agregar los vamos a agregar un poco de verde vamos a agregar un poco de verde gardenias vamos a agregar un poco de verde gardenias que anteriormente ya había usado el brillo para las gardenias ponemos el verde lo mismo cortamos ponemos por acá y le agregamos una protea puedes ponerle una protea todos estos son colores un mix spring puede ser puedes ponerle protea ya le agregamos un poco de verde ya le agregamos el verde y así va a quedar nuestro arreglo chequeen lo fácil que es dos buques un poco de verde una protea que tenga que ver y el otro por acá llámenos Jeff Fresh 305-499-9144 y así va 20 15 25